Pac regreso Cuidado, aquí viene el Pac Express ¿Tienes algún siete, espiral? Perdón, Silly, toma otra carta No hay tiempo para siestas, tenemos una emergencia ¿Qué pasa, circunferencia? ¡Maldacido, hijo de puta! ¡Se olvidó de mi puta esposa! ¡Así es! Sacó su pija, pondría una bebida y se olvidó encima de mi puta esposa Y dijo que su canso era así de grande Y yo le dije, qué puto asco Así que voy a hacer un post de advertencia en mi Twitter, punto com Eres un pito, chico El del tamaño de esta no es solo que más pequeño Se cogió a mi esposa, así que adivinen, ¡yo me cogeré al planeta! ¡Eso es lo que obtendrá mi super láser de orines! Solo que no me orinaré en la tierra Yo iré más alto ¡Lo haré en la puta luna! ¿Qué te parece eso, mamá? ¡Me oriné en la luna, imbécil! Les quedan 23 horas antes de que mis grandes gotas de orines Me quiten al planeta Así que el largo de mi vida es antes de que me orines sobre los seres también Dos huevos y un chorizo ¡No!